Los dicen Que no parezco Hacemos cumbia Hacemos salsa Hacemos pereje Hacemos de todo Y lo hacemos rock Para toda la crita rojera Aquí está Otro de los grandes de política de la buena música Lo hacemos rock precitos El cristal solver Y lo mejor del rock and roll Con ti Vamos muchachos Vamos Recorder el rit Estas son las canciones Del pueblo Para el pueblo Consejo sal Respecial Un saludo No Son No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!